hola qué tal muy buenos días en esta ocasión voy a tratar de responder a una pregunta de nuestro amigo pascual yañez donde nos dice donde nos pregunta que si se puede instalar un mini split en el mismo circuito en donde se encuentra conectado un boiler eléctrico los dos aparatos alimentados con un voltaje de 220 volts con 220 volts y el mismo nos dice que ambos aparatos tendrían sus respectivos centros de carga y sus termomagnéticos de 20 amperes este tipo de instalaciones las he visto muchísimas veces donde con un solo circuito donde aquí simple y sencillamente lo mostré de esta manera se empiezan a colgar se empiezan a conectar con diferentes aparatos colocando un centro de carga como aquí se aprecia con los dos circuitos con un termomagnético doble de 20 amperes en esta ocasión en este ejemplo por la pregunta de nuestro amigo así lo hacen pero no toman en cuenta la alimentación el cable principal que alimenta todos estos aparatos y se va creando un mal hábito en y en el ir conectando más aparatos aquí pudieran ser 23 mini split una regadera eléctrica eléctrica y aquí sigue siendo la misma alimentación aquí se está olvidando el cable el cableado que está alimentando todos estos aparatos eléctricos ahora para responder de que se puede si se puede instalar pero no es lo adecuado aunque tengan sus respectivos centros de carga y sus protecciones lo ideal es instalar un centro de carga con varios circuitos lo suficientemente grande y que siempre para en un futuro queden espacios por el crecimiento de esta instalación ya lo explicado en otros vídeos y siempre hay que tratar de independizar los circuitos en este ejemplo y por lógica nunca se van a utilizar al mismo tiempo puesto que este lo vamos a utilizar lógicamente en invierno y este aparato en verano y muchas personas también cambian simplemente el termomagnético el cableado y cuando es invierno conectan el boiler y en el verano simplemente hacen el cambio pero es un mal hábito que se va creando es por eso repito una vez más que hay que instalar un centro de carga con varios circuitos ahí es donde se debe de hacer un cálculo y saber los aparatos con los que se cuentan y dejando espacios para en un futuro también se debe de hacer un cálculo aproximado para elegir la protección el termomagnético adecuado junto con su cable por ejemplo ya sabemos que si vamos a instalar un calibre 14 debemos de colocar una protección un termomagnético de 15 amperes para el cable 12 1 de 20 para el cable 10 1 de 30 así es como podemos basarnos para elegir un termomagnético pero debemos de hacer ese cálculo y también un mal hábito que tenemos es si hay posibilidades económicas en seguir adquiriendo más aparatos eléctricos y no ponemos una especial atención en instalación eléctrica es por eso que no debemos de escatimar en la instalación eléctrica si tenemos la capacidad económica para ir adquiriendo diferentes aparatos también debemos de tener la posibilidad de hacer una buena instalación eléctrica tanto en un cableado adecuado y con sus respectivas protecciones y claro como hay personas también que me han dicho que si esas fuerzas instalar la tierra física pues a nadie se le puede obligar pero si es recomendable es por seguridad es para proteger al ser humano principalmente es por eso que quise responder la pregunta de nuestro amigo y espero y a muchos de ustedes también les sirva los saluda su amigo Antonio González